De la mano de Buscando a Dory de Disney y Pixar llegan Dory, Robofish y todos sus amigos. El pez robótico que parece de verdad. Se activa dentro del agua y nada en todas direcciones. Llévate a Dory a todas partes en su acuario o cafecera y reúnela con Nemo y con Marlin. Robofish Buscando a Dory. ¡Sigue la aventura!